Más de ocho mil quinientas visitas al sitio, o sea, más de ocho mil quinientas personas que han ingresado, que han, digamos, que explorado y seguramente están en la actualización de algunos de sus datos, principalmente alguno de los documentos más importantes, además de la CURP, el RFC, es la firma electrónica, la FIEL, entonces esto lleva algunos días. Gracias.